Bueno, continuamos con este superpoder, gracias a Adel Naranjo, en la chica del beso. Hoy tenemos todo en la energía, todas las pilas, porque esto se pone bueno, este está encreciendo. Señores, tenemos un invitado de lujo en este programa, un gran amigo, un gran aliado de este espacio. Y responde al nombre de King Daris, mi hermano, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está? ¿Cómo va la carrera? La carrera va muy bien, gracias a Dios. Primeramente, buenas tardes a todo el pueblo dominicano. Gracias siempre por la invitación. Me siento ya como de la familia. Esto es suyo aquí. Estamos estrenando video. Sí, sí, ya estamos estrenando el video, el video promocional de mi nueva producción. Realmente una maravilla. ¿Dónde fueron las locaciones? ¿Dónde se procesó? ¿Dónde se trabajó? ¿Cuáles fueron los actores? ¿Cuál fue la temática? ¿Te gustó el trabajo que hizo el productor del video? Me encantó, me encantó. Kevin Plácido, se llama el director, es un nuevo también que está en esa carrera y realmente le quedó muy bien. Las locaciones fue aquí en la ciudad, en las ruinas de San Francisco, en el Malecón, varias locaciones dentro de una casa. Fue todo muy lindo, muy lindo. Realmente la historia se basa en algo que pasa mucho en la familia dominicana, en algunas parejas que no hay atención y todo eso. Yo un mensaje muy positivo para las parejas para que se aprendan a comprender y luego no digan que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¡Guau! Me gusta eso. La letra de la canción, la letra del tema y los arreglos, ¿de quién son? Las letras del tema son mías. Melodía y letra mía y los arreglos son de José Manuel Taveras, que es un nuevo productor, que trabaja como bajista de Fran Reyes. Sí. Es muy bueno, muy bueno. Una estrella. Una estrella. Una estrella. Y aprovechamos para saludar al maestro Fran Reyes, que siempre ve este programa, y que eligió a dos de nuestras conductoras para acompañarlo en su más reciente video. Van a ver eso. Eso viene sabroso. No todo el tiempo las letras de las canciones se adaptan a lo que es la parte de los videos. En esta ocasión, ¿lo cuidaron ustedes? ¿Es una narrativa de todo lo que tiene que ver con el tema? Exacto. Realmente me gusta escribir historias. Y gracias a Dios las historias se pueden contar con imágenes. Y nosotros tratamos de hacer eso. Contamos realmente cada palabra en la imagen. La temática del video realmente está plasmada en el audiovisual. Me decía mi gran amigo y hermano, un filósofo chino nacido en la cañita de Atomayor de nombre Anthony Río, que siempre las letras tenían que ver con vivencias. Tú escribes vivencias, pero vivencias tuyas, porque la de él eran de él. Pero vivencias tuyas, acá por casualidad, ¿te hiciste un traje a tu medida? Bueno. Ah, no. Ah es la primera vocal. Sí, sí. Realmente escribo vivencias de amigos y también vivencias mías. En este caso fue vivencias mías. ¿Fueron vivencias tuyas? Exacto, sí. Ay, mamá. ¿Y dónde fue que pasó eso? ¿Y por dónde le cantabas eso? Fue muy real, fue muy real la historia. La historia real. Y realmente quedé afectado, pero gracias a Dios todos quedamos felices. Qué bueno, qué bueno. No, nosotros te deseamos lo mejor. Nosotros entendemos que esta es la plataforma ideal para todos los hermanos de la diáspora de Estados Unidos, la de aquí del país. Gracias. En Puerto Rico también. Artísticamente hablando ya, ¿cuándo viene la presentación? ¿Hay viajes? ¿Hay giras? ¿Hay un tour de medios ahora presentando el video? Exacto. Tenemos el Media Tour aquí en la República Dominicana, ya presentando el video, que es un video que tiene muy buena proyección. Ya estamos planeando una pequeña gira para presentarlo a los Estados Unidos. Ok. Sí, ya estamos. En Europa también estamos sonando muy bien con el tema. Gracias a Dios y gracias a la gente de mi zona, la zona de Barahona, que se ha hecho dueña del proyecto y me ha proyectado y me ha ayudado con el proyecto. Realmente estoy muy agradecido con mi gente. Qué bueno, qué bueno. Que solamente nos resta desearte lo mejor, de lo mejor, que el Altísimo siempre te esté brindando su bendición. ¿Tú tienes una línea medio como cristiana? Bachata es bachata urbana, una bachata romántica, una bachata que siempre trae historias, que habla de romanticismo, de la interrelación entre las parejas y los problemas que surgen en ella. O sea, amor, desamor, realmente es historia. De eso se trata. El que quiera, como tiene, anda por ahí. Gracias, mi hermano del alma. Gracias, gracias a ustedes. ¿Algo más que quieras agregar? Bien, bien. Que a toda mi gente me sigan siempre en mis redes sociales, arroba Kindari. Y en todas las plataformas digitales tenemos la producción Sé que tú te vas para todos ustedes. Y muchas gracias por el apoyo. Kindari, lo recomendamos nosotros. Para el amor, para el desamor, para el divorcio, para juntarse, para enamorarse y para un viernes como hoy, usted seguir corriendo hasta el lunes. Póngale pecho a eso, mire. Vuela y corazón. Seguimos en breve, viene con nosotros Eli Holguín. No te lo pierdas, no te la pierdas.